Te bloqueé de Insta Pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Porque ando mareando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me vide Son las cinco en la mañana y no he dormido nada Pensando en tu belleza, loco voy a parar El insomnio es mi castigo, como ser mi alivio Y hasta que no seas mía, no vive en paz Yo conocí a tu novio, pequeño y no buen mozo Y sé que no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque no da la talla No sabes complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque no es competencia Por eso no hay motivos para no desplegarlo No es amor Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión De tu pensamiento Que no se hace cosas Así funciona el corazón El tiempo no ha logrado Que te olvide Borrando las huellas De tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no puedo seguir así Estando con a ti Pensando en ti Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Y aún amándonos Qué tontos Amiga, amiga, amiga Amiga, amiga, amiga Amiga, amiga Y eso es todo Amiga, amiga, amiga Amiga, amiga Amiga, amiga Amiga, amiga Amiga, amiga Amiga, amiga